Les contamos que Nadia estuvo conversando con Sonia Weissrub, presidenta de Dame tu Mano, y Alejandra Mechlobitz, directora de Macromercado, para conocer todos los detalles de la feria que realizarán con motivo del mes de concientización del cáncer de mama. Lo vemos. Alejandra, contanos cómo surge esta iniciativa de realizar una jornada de concientización junto con Dame tu Mano. Bueno, hace muchos años que Macromercado apoya a la asociación civil Dame tu Mano, y bueno, y en esta oportunidad dijimos, bueno, octubre hace unos cuantos años que Sonia, como presidenta de Dame tu Mano, está haciendo el lazo rosa, y dijimos, bueno, hagamos el lazo rosa, que es lo característico del cáncer de mama, pero pongámosle otra cosa, y es por esto que surgió esta idea de la primera feria de concientización. De hecho, las ferias de concientización se hacen en otros lados. Acá en Uruguay es la primera vez que se va a hacer, y bueno, es un evento, la verdad, que va a nuclear un montón de actividades que van a estar súper buenas, que puede ser, a ver, todo relacionado, ¿no? Taller de cocina saludable con Noelia Carnales, va a haber Tai Chi con Laura Martínez, una doctora va a hablar de prevención, van a haber juegos, va a haber un show de stand-up con Alita Menéndez, va a haber un gran cierre con Mariel Barbosa, va a haber una chica cortando el pelo, por si alguien quiere también donar el pelo para hacer pelucas, también va a haber una chica, Valentina Veledo, que va a estar cortando el pelo, va a haber una empresa que va a pintar mechones rosas, manicure rosa, o sea, todo relacionado a cáncer de mama, y por supuesto que entre todos vamos a formar el gran lazo rosa propio del cáncer de mama. Sonia, contanos para los que todavía no tienen la oportunidad de conocer, dame tu mano a qué se dedican y de qué consta. Bueno, dame tu mano, como bien dijo Ale, es una asociación civil sin fines de lucro que cumplió este año los 16 años de trabajo. Además de apoyar y de contener a las mujeres, tenemos una casa sede donde recibimos a las pacientes del interior del país que vienen a hacerse los tratamientos de radioterapia en forma totalmente gratuita. En esta oportunidad decidimos con Ale que la entrada es libre a este evento porque nos parece que es el mes más importante, el mes rosa, octubre rosa, para concientizar a la gente acerca de que se hagan los estudios a tiempo. Siempre nosotros decimos la detección temprana salva vidas. Y bueno, yo le hago una parte a los señores porque hay un 1% que puede padecer cáncer de mama. Entonces, señores, acompañen y no solamente por eso, sino porque todos los señores conocen en alguna medida a alguien que luchó o que está luchando con esta enfermedad. Así que señores, bienvenidos a ponerse la remera rosada y los esperamos. Muchísimas gracias a las dos. No, por favor, gracias a vos.